Hace cuatro décadas que fui conducido a esta cárcel de esclavos mentales, ya modificado porque el secuestrador antes de llevarme al 433 de esta cárcel ya me había modificado, me había lavado, me había lavado el cerebro, me había quitado mis gustos, mis deseos y mis costumbres. Así que el secuestrador vestido de pastor me condujo como un manso corderito al 433 de la cárcel de la organización financiera de estafadores a la iglesia pendiente del último día. Aquí, como he confirmado otras veces, tenía siete actividades extracurriculares, ya como manso corderito con el cerebro lavado. Era presidente del hogar de varones, director azul de escuela sabática, cantaba en el grupo de varones, cantaba en el coro y otros cargos porque al lavarme el cerebro ya yo era un esclavo, esclavo preso en el cuarto 33 de esta maldita cárcel de la iglesia argentista y el séptimo día. Lo que más me duele es que yo también me convertí en secuestrador porque traje varios de mis compañeros ahí, que hoy, igual que yo, que de severos trastornos, maldita cárcel, engañadores, salvadores, y leyes del quitar de simulidad, hasta cuando va a continuar la mano, el dinero del fiel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.